Partiendo del dibujo, comenzaremos nuestro proceso de expresión tridimensional, siendo el dibujo un arte visual en dos dimensiones, es el principal impulsor del proceso para realizar los modelos volumétricos en tres dimensiones. Dibujamos el contorno de la figura de nuestra ampintura similar al modelo de la plantilla utilizada para pintar en muros en el arte urbano, stencil. Luego, una vez dibujada y cortada por su entorno, realizamos nuestros modelos volumétricos, con espumas rígidas, útiles para desarrollar modelos a escala, que pueden servir como referencia para crear prototipos en series o grandes esculturas. De esta manera, podemos realizar figuras o formas en cualquier ámbito de uso de los objetos. Así de esta forma, ampintura desarrolla su expresión tridimensional con hormigas de formas orgánicas con la finalidad de cohabitar en el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!